datos muy perturbadores de los faraones. Los faraones fueron los gobernantes del antiguo Egipto y su cultura y tradiciones son fascinantes. Los faraones eran considerados dioses. Se creía que eran descendientes de los dioses Horus y Ra y tenían un poder absoluto sobre su pueblo. Los faraones eran enterrados con grandes tesoros. Se creía que necesitaban estos tesoros en el más allá. La momificación. Los faraones y otros miembros de la alta sociedad egipcia se sometían a procesos de momificación elaborados para preservar sus cuerpos para la vida después de la muerte. Estos procesos eran costosos y solo estaban al alcance de las clases más altas. Las pirámides fueron construidas para los faraones. Las pirámides eran las tumbas de los faraones y se creía que eran una forma de asegurar su viaje al más allá. Cleopatra fue la última faraona de Egipto y era una mujer muy inteligente y ambiciosa. Escarabajos y amuletos. Los escarabajos eran amuletos populares en el antiguo Egipto y se creía que tenían poderes protectores.